Esto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal y demás cuerpos normativos que rigen el actuar del Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal de Zacatlán que los ciudadanos me han conferido. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, de esta entidad federativa y de nuestro municipio. Si así fuere, que la ciudadanía me lo reconozca y si no, que me lo demande. La Ley Orgánica Municipal y demás cuerpos normativos que rigen el actuar del Ayuntamiento y cumplir leal y patrióticamente el cargo de síndico municipal y regidores del Honorable Ayuntamiento de Zacatlán que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Nación, la entidad federativa y nuestro municipio. En su momento, no pocos me criticaron porque no me comportaba de manera políticamente correcta. Entre expertos en política y algunos asesores me decían con insistencia mira a la Cámara mientras saludas a la gente, no dejes de sonreír mientras caminas. Y otras tantas recomendaciones, soy como soy y como ustedes me conocen desde hace muchos años. auténtico de pies a cabeza y nos hemos saludado siempre porque nos conocemos desde siempre. ¡Gracias!